Después de la concertación por parte de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Movilidad para tratar temas de las alzas de las tarifas, el secretario Alfonso Santiago afirma que a partir del 15 de febrero los conductores de transporte urbano iniciarán cobrando un porcentaje de más. Efectivamente la semana anterior nos reunimos con todos los representantes legales de las empresas transportadoras en la ciudad de Villavicencio y basados en un estudio que ellos traían, estuvimos revisándolo con el señor alcalde y ya quedó definido el aumento de las tarifas que quedaron de 4.000 a 4.200 pesos la tarifa mínima y de colectivos de 1.400 a 1.500 pesos. Medidas que se tendrán en cuenta dependiendo de las zonas urbanas y rurales. El incremento es del 5% aproximadamente ya que hace dos años no se había hecho el incremento de la ciudad y por eso hay un tarifario que tienen todos los taxistas y hay una calcomanía que va a ir pegada en cada colectivo donde están las posibles rutas que ellas pueden hacer. Está por decir algo desde La Coralina, Algalán, Aporfía, con sitios saliendo desde el centro y saliendo desde el terminal. Entonces el tarifario quedó completamente indicado pero aproximadamente es el 5% del aumento que sufrieron todas las carreras en la ciudad. Sí, claro que sí. Se tuvo en cuenta el IPC, cómo ha venido subiendo, se tuvo en cuenta el aumento de la gasolina, el rodamiento. Fue un estudio que se tuvo en cuenta y creemos que fue el valor justo en la medida de las circunstancias que vive el país. Pero la verdad también estoy absolutamente convencido que ya es el momento de implementar en la ciudad de Villavicencio el taxímetro. Somos una ciudad que ya pasamos de ser un pueblo grande a una ciudad de casi medio millón de habitantes y creemos que entonces por eso debemos hacer un estudio serio para que la comunidad de Villavicencio sepa ciencia cierta cuánto vale una carrera y no sigamos presentando especulación de pronto por algún pequeño rango de taxistas que a veces hacen su agosto cobrando carreras que no deben hacerlo. Entonces pienso que ya hay que empezar a pensar en implementar el taxímetro. Creo que eso lo podríamos hacer para el próximo año. Según el Secretario de Movilidad, la medida fue justa, donde se tuvo en cuenta todos los puntos de vista y así beneficiar a todos los sectores y dependencias sociales.